pues se nos viene el séptimo partido ya de la temporada para las bravas nos aproximamos de a poco a la mitad del torneo bravas va a recibir al mazatlán en un partido bastante ganable un partido que se antoja para seguir ganando confianza para seguir puntuando de a tres unas bravas que a mi entender han cumplido parcial pero yo diría que bastante con las expectativas a parcialmente no totalmente pero sí que al menos en cuanto a resultados y competitividad en los partidos yo creo que han cumplido es cierto que han quedado a lo mejor un poquito a deber contra querétaro contra pumas contra el mismo león la jornada pasada pero aún así yo creo que bravas a pesar de todo ha competido bastante bien se mantienen las posiciones de arriba ahora mismo vamos a ver ese tema y de a poco nos aproximamos a la mitad del torneo una mitad del torneo donde ya se va viendo más o menos qué equipos son los que van a competir por la calificación a la liguilla y qué equipos no y así de esta manera las bravas de juárez van a recibir a las cañoneras de mazatlán este jueves 8 de febrero a las 20 con 10 horas de la noche en horario de ciudad juárez es decir 8 con 10 9 con 10 de la noche en horario del centro de méxico y este partido obviamente vamos a tener previa en vivo el día de mañana bueno estoy grabando esto un día miércoles así que el día de mañana vamos a tener previa como aproximadamente no sé entre 40 o 50 minutos antes del partido aquí vamos a estar para repasar alineaciones para repasar sensaciones para leerlos aprovecho para decirles que allá arriba por allá en la esquina están apareciendo mis redes sociales el facebook la página de facebook el twitter y el twitch para que me sigan por allá sobre todo por facebook y por twitch porque voy a estar haciendo directos por las tres plataformas por youtube por facebook y por twitch para que a quien se le facilite verlos por por el morado pues lo vea por el morado a quien se le facilite verlo por el azul véalo por el azul o quien quiera verlo aquí en youtube pues lo ve lo ve en youtube no este vídeo por cierto lo voy a subir a facebook a partir de ahora en la página de facebook del bravo láctico voy a subir el contenido los vídeos que grabó de youtube los voy a subir también a facebook y de esta manera a quien se le facilite como lo digo lo va a poder ver por allá bravas va a recibir a las cañoneras el partido va a ser por fox sports y va a recibir unas cañoneras que en este momento marchan en la treciava posición con dos victorias y cuatro derrotas es un equipo que no ha empatado de hecho creo que es el único equipo bueno tigres no porque ha ganado todo pero de los demás es el único equipo que no ha empatado que o gana o pierde que recibe muchos goles ciertamente que anota pues bastantes considerando que venían de un torneo desastroso el torneo pasado yo creo que mazatlán ha dado un pequeño salto de calidad y por lo menos puntúa a estas alturas el torneo pasado creo que llevaba cero puntos o un punto o algo así una cosa una cosa tremenda el rendimiento del mazatlán femenil la temporada pasada si vamos y vemos sus partidos vemos que es un equipo muy bipolar vemos que cuando sus planteamientos le salen mal o cuando el rival evidentemente tiene una jerarquía suficiente terminan perdiendo feo no tijuana les metió cuatro en la jornada 2 pachuca les metió cinco en la jornada inaugural le ganaron a cruz azul 1-2 esto fue una sorpresa después atlas les metió tres toluca les metió seis y luego ellas le ganaron al atlético san luis un atlético san luis que pues no anda ciertamente nada bien está en la penúltima posición en este momento arriba de un cruz azul desastroso por cierto entonces el mazatlán da la impresión que ha estado un pequeño una pequeña subida no ha dejado atrás estos equipos a necaxa atlético san luis a cruz azul y ha dado un pequeño salto de calidad pero claro una cosa es eso y otra cosa es que pueda competir contra estas bravas no yo en el en el partido en casa contra este equipo espero un resultado o quizá no un resultado pero si un estilo de juego y unas acciones dominadas plenamente por las bravas en el san benito es un partido que se presta para ello hay la jerarquía de plantilla suficiente como para competir muy muy bien contra estas cañoneras estas bravas sobre todo si recuperan a prisca chilufia yo creo que van a tener amplias posibilidades de quedarse con el triunfo en casa de sumar otros tres puntos el que esté prisca o el que no esté prisca influye mucho en el funcionamiento de bravas porque no es sólo que no esté prisca sino que generalmente implica que a jasmin cazares se le centre en la posición de prisca que deje la banda se coloque de centro delantera y esto pues te hace perder una un extremo bastante ágil bastante fuerte bastante veloz y esto te hace perder un extrema pues bastante punzante un extrema con bastante gol y con bastante capacidad de llegar al área no de llegar desde afuera no es lo mismo llegar desde afuera que partir de dentro partiendo de dentro las referencias con las defensas son diferentes las referencias con tus compañeras son distintas además de que pierdes a prisca cuando prisca no juega pierdes bastante del potencial de jasmin vimos el partido contra león cuantos fueras de lugar tuvo porque no no siente tanto la posición de centro delantera por más que tenga muchos goles o sea una cosa es tener muchos goles y otra cosa es como los genera como genera esos goles así que ojalá regrese prisca al once inicial si regresa prisca yo no dudaría que vamos a salir con una con un ataque con con jasmin prisca y tengo la duda si iría yuki o quizá alondra blanco yo creo que alondra blanco lo hizo muy bien contra santos en casa y es un partido muy similar en cuanto a características del rival así que podría ser alondra blanco titular no descarto que pudiera ser norma para la fox centro delantero y en ese caso si es y prisca todavía no está al 100 poner a yuki ya yasmin por las bandas con norma en punta o con destino y durón perfectamente es que hay opciones hay opciones no en el centro del campo bravas tiene mucho talento también entonces bueno será cuestión de ver cómo cómo lo plantea óscar fernández no pero en definitiva va a ser un juego para que bravas siga puntuando para que bravas siga sumando jornada a jornada para que siga compitiendo bien para que intente mejorar su diferencia de goles que le intente ampliar porque hasta el juego ante santos le había costado bastante anotar más de dos goles por partido a bravas y sabemos que en la liga femenil se decide mucho de las clasificaciones por por la diferencia de goles se decide mucho por por esto básicamente como podemos ver en la zona alta de la tabla ya equipos como tigres ya tienen casi 20 casi un más 20 de de diferencia de goles pachuca y américa más 13 monterrey más 12 el club incluso el toluca tiene más 13 de diferencia de goles entonces ahí bravas tiene que seguir trabajando en en eso en en sumar goles no sólo en sumar puntos si gana llegaría a 12 puntos por supuesto a la espera de que alguno de los de arriba tropiece para seguir escalando en este momento está en zona de liguilla y yo creo que bravas es para que esté peleando entre el quinto y el sexto lugar sinceramente para que se esté peleando con monterrey con con chivas con toluca con león en esta zona en la zona del cuarto al quinto lugar yo creo que hay plantel para ello pero pero bueno veremos el día de mañana no pues bueno esta ha sido la previa una previa bastante light por así decirlo para hablar un poco de del entorno y de mis sensaciones para este partido obviamente espero una victoria de las bravas no sé si cómoda porque a veces los equipos estos cuando se meten bien atrás te complican bastante pero espero que bravas sume de tres y ojalá que sumen la diferencia de goles también porque lo va a necesitar al final del torneo regular pues bueno dejen sus impresiones compas y nos vemos en la próxima salud